Música 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 Este lo hemos llamado Nikitao, pero es que Nikitao es una vía Allí era Carreteable del Norte, hoy Carabobo De la época de la colonia tenemos dos edificios. Pues estas losas no existían, aquí había como un empedrado similar pues como a los de los rieles. Medellín no ha sido ajena a la evolución en cuanto al tema de transporte. ¿De qué podemos hablar? Sin embargo temas como el que hoy hablamos de innovación, de vanguardia, de modernismo siempre ha acompañado a los medellinenses durante todo el tiempo. Hay que citar entonces que cuando estuvo de moda los carruajes tirados por animales pues Medellín siendo una ciudad tan lejos de un puerto con una incomunicación geográfica tan compleja pues vio modelos de carruajes alados tirados por animales de últimos modelos como estaban de moda en Europa, en el Caribe o incluso en Estados Unidos. Y si voy acortando la historia pues recordemos que Medellín tuvo el primer automóvil del país, ¿cierto? Uno de los primeros automóviles de Sudamérica. También tenemos que recordar que tuvo sistemas de transporte como balseros, por ejemplo, sobre el río que llevaban personas, animales y mercancías de lado a lado en las orillas, ¿cierto? Tenemos que recordar que una ciudad como Medellín vio nacer a la aerolínea más antigua del mundo que si todavía existiera pues sería la más antigua del mundo, fue la primera aerolínea que vimos en el planeta. Entonces no solo los medellinenses del hoy, sino los medellinenses de muchas décadas atrás, del siglo pasado y del antepasado, del 20 y del 19, han tenido que vivir en materia de transporte asuntos de innovación y de modernidad. ¿Lama? ¿Sí o no? Es aquí se veían poses como esto, ¿sí o no? No, mira, yo voy un escalón adelante y tú vas un escalón atrás. Miren esto, no tiene un solo punto de soldadura, todo esto es a la fragua. Todo esto es a la fragua, no tiene un solo punto de soldadura. La soldadura no se había inventado. Hay una fascinación indiscutible por el patrimonio y por la historia en los últimos años. Hay quienes han empezado a sentir fascinación, pasión, respeto por este tipo de temas. Entonces hay que rescatar y hay que valorar que las nuevas generaciones están valorando precisamente no solo los elementos culturales, sino los elementos materiales, que ciudades como esta que han cambiado radicalmente, afortunadamente conservan. Entonces, cuando vos invitás a una charla sobre patrimonio, como fue en este caso, encontrás, como nos dimos cuenta, cientos de adeptos que quieren estar ahí, que quieren reconocer y que quieren conocer su ciudad. Siempre he tenido un cuento con el patrimonio. Yo digo que me equivoqué de siglo porque yo lucho y trato de pensar que las cosas pueden mejorar refiriéndose precisamente a las herencias que tenemos de nuestros antepasados. ¿Qué podríamos entender por patrimonio? No vamos a sacar aquí definiciones de los diccionarios ni conceptos muy elevados. Indiscutiblemente el patrimonio es la herencia que nos dejaron, ¿cierto? Y como es una herencia, también es un préstamo de los que vienen delante de nosotros. Entonces, es función de quienes habitamos ciudades como estas, respetar, valorar y difundir los pocos elementos culturales o patrimoniales que tenemos. Como digo yo siempre, no es el asunto de conocer la historia para no repetirla. No, es conocer la historia para poder planear el futuro. Patrimonio es lo que nos dejaron nuestros abuelos y es la historia que le podemos contar a nuestros hijos para que ellos sigan amando el planeta. Este vehículo es un Estudio Eker 1930, motor de ocho cilindros en línea, más o menos tiene 5.000 centímetros, pero muy poco caballaje. Es decir, más o menos son 110 caballos de fuerza, tiene tracción trasera, tres cambios adelante, el freno es de varilla y la suspensión es de ballesta. Es un vehículo que es hecho totalmente en madera, revestido obviamente de lámina de acero. Esta pieza, el mantenimiento es muy sencilla, es sacarlo de vez en cuando para que no pierda el rodamiento y llevarlo a eventos importantes de la ciudad de Medellín. Para nosotros es un orgullo tener y construir a todo lo que es la conservación del patrimonio histórico de la ciudad. Tiene una particularidad distinta de las otras ciudades de la gran Latinoamérica o incluso de Europa. ¿Cuál es esa particularidad? La migración de las élites. He recorrido Medellín de muchas formas. Con la cuestión de la cuantería y de recorrer las calles, la vista de muchas maneras distintas, pero se me han abierto los ojos de una manera diferente gracias a esta experiencia que nos ha brindado estas instituciones. Lo que más me gusta es que uno aprende mucho, cada vez aprende más, ese entusiasmo que uno tiene por conocer más y por aprender más de la propia ciudad. Hoy tuvimos varias oportunidades de acercarnos, como yo quiero que ustedes se lleven un recuerdo de hoy, un acercamiento a nuestra propia historia. Esta es nuestra historia, es nuestra ciudad.